Es una historia de un poco, sí, sí, sí. Bueno, pues viene muy bien porque además hemos tenido dos o tres correos y estábamos pendientes de que viniera alguien de... Hay otro tema, ¿no? Que a nosotros no nos parece que es el tema de la oposición permanente. Todos los años tiene que enfrentar a la oposición. Venga, dale, dale, empieza ya. A pruebas en plaza, a pruebas en pedidos, a vuelvas a... Nosotros queríamos por lo menos guardar en la nota, ¿no? Sí, bueno, de momento no, primero a Ignacio. Sí. Sí, correo, correo. Va a ver, sí, ¿vale? Los amigos de Facebook, Claudia Moy nos dice los 3.000 maestros que el pasado curso trabajaron de interinos y sobre los que se sustentó el sistema educativo, ahora estamos en el paro. Nos han expulsado y nos han quitado nuestros derechos. No al decreto 302, no a la precariedad educativa y laboral, no, más mentiras, sí a la calidad educativa. Este año, si hay oposiciones, se sumarán a la lista 8.000 profesores con experiencia al INEM. No lo permitamos. Ignacio, son varios los correos que recibimos sobre el tema de los interinos y este decreto, el 302. ¿Nos puedes aclarar un poco? Sí, y aquí un poco con el conocimiento de ser portavoz de educación, en este caso, en el Parlamento de Izquierda Unida. El decreto 302 contiene varios errores, ¿no? El primero es que diferencia a interinos en función de la fecha en que hayan trabajado. Me parece que es antes del 30 de junio de 2010 y después. Es decir, los que han trabajado antes tienen unos derechos de estabilidad, tienen un procedimiento más favorable y los que han trabajado después, efectivamente, están en una situación de precariedad cada dos años. Con lo cual, ya dice, bueno, para el mismo trabajo no parece razonable esas diferencias. En segundo lugar, bueno, pues una de las cosas que puntúan es, por ejemplo, la formación. Pero resulta que la formación pone en el contador a cero cada dos años. De manera que, hombre, la formación que tú adquieres, empezando por la universitaria, te sirve, ¿no? Porque la tienes ahí, no es una cosa que se pierda. Tú haces un curso de didáctica, por ejemplo, de cualquier asignatura, y te vale dos años. Después, si quieres tener puntos, ¿qué haces? El mismo curso. No tiene mucho sentido el poner a cero el contador. Pero luego hay una cuestión, para nosotros, importante también, y es que cuando hoy los expertos educativos ponen en cuestión el método de acceso a través de oposición, porque resulta que es un ejercicio memorístico, que luego no tiene nada que ver con la realidad que te encuentras en el aula, pues aquí casi lo más importante es la oposición. O sea, obligan a los interinos, a esos interinos, a los perjudicados, a unos, a otros, ¿no? A presentarse todos los años y a valorarlos en función de la nota. Mire usted, si reconoce por un lado que la oposición no es el mejor método, no obliga a presentarse todos los años, y si lo hace como criterio de selección, guarde la mejor nota que tenga. Porque puede ocurrir que una persona que saca un 8, que aprueba la oposición, un 10, se ha dado el caso. Pero no tiene plaza. Por no haber trabajado anteriormente, le obligan a presentarse otro año. Es que no ha demostrado ya su valía. Por tanto, esos son un poco los errores que... Pues ahí están luchando. ¿Te llega a ti esa lucha que están llevando a cabo los interinos? Estoy en contacto permanente con ellos. Ignacio, permíteme una pregunta. ¿Y cuál es la razón que se argumenta o se esgrime para esta tan evidente discriminación? Pues yo no he encontrado ninguna razón coherente, porque de alguna manera se decía, bueno, es que queremos evitar que un interino, digamos, enquiste, valga la expresión, y se quede ahí y tengamos una estabilidad que no tiene ni el funcionario. Bueno, yo creo que eso ya no se da. Creo que incluso el número de interinos ha disminuido notablemente. Pero bueno, no hay ninguna razón que yo he encontrado lógica. Incluso hemos tenido debates en el Parlamento, hemos tenido conversaciones, no nos han convencido. Y entonces se llega a la paradoja de que a lo mejor tú le dices a los padres que una persona que lleva dos años, cuatro años, dando clase a sus hijos, de pronto se queda fuera y dices tú, pero ¿qué es que no va a ir? Claro. Cuando le ha dado clase a mis hijos durante dos años, durante cuatro... Despierta sospecha de momento, ¿no? Y las personas afectadas por esta discriminación, ¿de alguna forma pueden actuar? ¿Pueden hacer algo? Están movilizándose, están, creo que todavía están encerrados en la General de Sevilla, desde hace bastante tiempo, y bueno, están en contacto además con los sindicatos para intentar que este decreto se modifique. Sí, algunos compañeros, incluso lo dice Elisabeth Notario Fernández, dice, como veis, el tema es cada vez más gordo, vamos a por todas, dice, hablaremos con quien haga falta, y algunos de nuestros compañeros están en Madrid, y ahí va su mensaje, dice que se han reunido en Madrid con el director del gabinete del señor Rubalcaba y con la señora Chacón, llevando las reivindicaciones en contra de este decreto, o sea, están moviéndose por todas partes y están haciendo... No es Andaluz, el decreto 302 es Andaluz, no es nacional. O sea, que eso es, digamos, que entrar en todas las competencias de la Junta de Andalucía. Bueno, Rubalcaba les habrá prometido algo, seguro. Y sobre todo que en este caso estamos... Las mil y de noches. Y estamos tocando uno de los pilares... Rubalcaba tampoco puede prometer mucho, ¿no? No, hombre, ya si me entiendes, no. Vamos a ver, cuando tienes un problema de este tipo, cualquier persona que te escuche ya está bien, ¿no? Pero bueno, es verdad, estamos hablando de Andalucía. Y sobre todo que es importante que estamos tocando uno de los pilares fundamentales, que es la educación, donde, antes apuntábamos, donde Andalucía también tiene ahí un déficit importante. Y tiene que ser una tortura para ese interino el estar constantemente demostrando su valía. O sea, creo que es una especie de tortura. Es sobre todo un sinsentido. Claro, ya no tienes... Yo estoy seguro que si a los que somos funcionarios nos someten a otra oposición, a lo mejor hoy no la probamos, porque no tiene nada que ver... Mira, vamos a generalizar más, Ignacio, los que tenemos carne de conducir. Imagínate que nos hacen el examen ahora, tiran al 80%. Dice Julio Fernández de Generali, dice... Hay que felicitarse por tener en Andalucía un humilde pero digno canal libre. Está muy bien porque nos llama humildes y eso me gusta. Como las damas de blanco, eso es la comparación ya es, que luchan por la verdad, que oculta la televisión del régimen socialista andaluz. Mucho valor hay que tener para hacerle frente al poder político, mediático y económico que lleva 30 años manejando el futuro de los andaluces. ¿Tú te sientes un héroe? No, no me siento un héroe, ni me siento, con todo mi respeto, una dama de blanco. Por favor, no le llegamos ni al... Lo que sí es importante que yo quisiera añadir, que es que si tú no eres afín en el régimen, dejas de existir. O sea, que yo soy transparente. Tú eres transparente. Ignacio, ¿tú eres transparente? Yo creo que sí, pero yo no controlo ninguna televisión, ni sentido ni otro. ¿Tú has dejado de existir? Y por tanto, hombre, yo tengo que... No dejas de existir políticamente. Tengo que reconocer que... Que era una metáfora, efectivamente. Que en esta televisión pública, en esta televisión pública en la que ahora se está grabando este programa, hemos recibido, digamos, un trato razonable. A lo mejor no todo el que nos hubiera gustado, pero por lo menos razonable, ¿no? Y comparado con otras públicas, mejor. Eso lo tengo que reconocer y no me duele emprender. Pues se agradece Ignacio. Yo no voy a añadir nada. Y no me duele emprender. No voy a añadir nada. Ignacio, muchísimas gracias. Muchas gracias. José Manuel, se habla poco. Vamos a tener que hablar ahora más. ¿Dejamos el tema ya del señor Zarrías? ¿O queréis que rematar algo? Sí, José Manuel, creo que no había hablado, ¿no? José Manuel. No, sí, yo apuntar un poco, remacharos del tema anterior, que al final hablamos de... En todo momento tenemos que generar confianza y sacado alusión el tema de la mayoría del PP, ¿no? De rozar esa mayoría en las próximas elecciones. Creo que hay cosas como ese tipo, lo que hacen es apuntalar esa mayoría, simplemente. Vale, fantástico. Pues Almudera. Sí, me gustaría. Sí, sí, por favor. Por el tema no quede, hombre, el expresar, porque lo has dicho tú, nuestra preocupación por la educación, ¿no? La educación se la ataca de muchas maneras, evidentemente el caso de los interinos es una, pero también hay situaciones que nos preocupan, como es cuando se deriva, por ejemplo, de aumentar las horas del profesorado, pues se están echando en algunas comunidades 3.000 interinos a la calle, ¿no? Eso es peor que el decreto 302. Lo digo por Madrid, lo digo por otras comunidades autónomas, hombre, vamos a ser objetivos y se ataca la educación de muchas maneras. Y una es sobrecargando también el trabajo de los profesores por encima de lo razonable, nadie pide lo que no sea razonable, y poniendo a 3.000 a 5.000 interinos en la calle. Hay una frase que define lo que Grignan piensa sobre la escuela, que la escuela es la patria del socialismo. Bueno, no está mal como frase, yo creo que esa se podría atribuir a Pablo Iglesias. No, pero... Lo que pasa es que, a ver qué se entiende por patria, el concepto de patria, bueno, pero a ver qué se puede... Pues el que me parece el cachoteo de lo que dice Grignan, ya, ¿no? No, me parece que era Bertolt Brecht que decía, cuando alguien dice patria, las madres se echan a llorar, o algo así. Bueno, pues si os parece, llamamos de nuevo a Almudena, la escuchamos en esa voz en off que nos presenta ya el siguiente vídeo. El exdirector general de Mercasevilla, Fernando Meillet, envió un listado a la aseguradora general y de los trabajadores de la lonja, Cogito Salere, en el que se incluía como un número 22 a otra persona que jamás había trabajado en el mercado. Pero este intruso era el intermediario de la Consejería de Empleo que había conseguido la subvención para las prejubilaciones, el GNS Juan Lanzas, detenido por la policía en el proceso de investigación del fraude de los seres y persona con la que Meillet se relacionó para traer ayudas de empleo. No obstante, la compañía de seguros ha añadido que de este asegurado nunca recibieron ninguna prima y, en consecuencia, no realizaron ningún tipo de pago. Además de que fue incluida la lista que se envió a Generali, Mercasevilla decidió finalmente no pagar su poliza y Lanzas no cobró. Lo cierto es que el documento que ha recibido Mercasevilla, que será puesto a disposición de la jueza, confirma la maño del ERE del mercado público. Por su parte, Lanzas, que sí está incluido en el ERE de Itemasa, donde nunca trabajó, llegó incluso a participar en expediciones de Mercasevilla. Lo hizo, por ejemplo, con motivo de un viaje a Marruecos del que existen numerosas fotografías. Juan Carlos, pues otro caso del otro gran conseguidor de toda esta trama de los SEB, del señor Juan Lanzas, que también se lanzaba a todo, como estamos viendo aquí, y se metían todas estas cosas. Otra de las cuestiones que he leído últimamente, creo que ha sido hoy precisamente sobre el tema de los EREs, es las increíbles comisiones que cobraban los comisionistas. Hay un par de comisionistas de intermediarios, no sé si eran Vitalia, no quiero equivocarme en nombre Vitalia y hay otro más, que llegaban a cobrar el 25% del valor de estas subvenciones concedidas, todas estas cosas. Que aparte de que no sé exactamente cuál era el papel de intermediación, pues ya habéis visto que aquí intermediación poca, ¿no? El señor Guerrero las daba de aquella forma tan generosa y tan siniestra a la vez, por cierto. Y se llevaban el 25%. Creo que a precio de mercado, las intermediaciones creo que están en torno al 0,25% de comisión. O sea, cobraban 100 veces más. Porque que estaban en cero. Si que estaban en el periódico, ponían directamente al otro lado. Entonces, es bárbaro, ¿no? Es bárbaro. Es decir, cómo ha servido este banco del que hablábamos anteriormente, porque al final esto no sabíamos ni de cuánto dinero estamos hablando, ni... Servía para financiar tantas cosas y todas tan deleznables y todas con la excusa de que era además el dinero para el fomento del empleo y para los desempleados. Y se ha delegado a todo. Estaba en principio bajo los primeros noticias que tenemos. Aquí lo que estaba comprando era una paz social para que nadie estuviera en la calle protestándole a greñar ni a su gobierno ni viera las miserias que en empleo estaban haciendo ellos y su gobierno. Bueno, después una vez que se ha destapado el tarro, el tarro trae esencias. Y trae esencias como la que ya empezamos a ver, que nos recordaba que esto se inicia en Mercasevilla, que en principio lo negaban todo, pero cuando ya la jueza entró y empezó a haber pruebas contundentes, ya empezaron ya las marchas atrás y ya empezamos a conocer primero las grabaciones aquella famosa de los dos restauradores, de los dos empresarios de Sevilla que compran la escuela de... Una escuela de extranjería que tenía que tener una derrama de 450.000 euros. Ahí empieza el caso, primero eran todos negativas, hasta que al final ya con las pruebas contundentes en la mano se demuestra que aquí había un fondo inmenso que el mismo calificó de fondos de restiles. Sí, es más de lo mismo. O sea, cuando día sí, día no nos encontramos en portadas de periódicos, eres, comisiones, una serie de palabras que comienzan a ser habituales con los ciudadanos, esto clama al cielo y yo creo que es de justicia, valga la redundancia, que sea justicia y sobre todo responsabilidades penales. ¿Cómo desearíamos todos? Yo creo que se acabara, ¿no? Sí, exactamente. O que no hubiera existido, desde luego. Yo pienso, en primer lugar, como andaluz siento una cierta vergüenza. Yo quería ver a Andalucía y más con un... gobernada por un partido supuestamente de izquierdas, alejada de estos casos que, bueno, se están dando en otras comunidades autónomas. Ahí tenemos en Valencia, ahí tenemos en Murcia, ahí tenemos en Madrid. Yo me gustaría que Andalucía no se hubiera visto mezclado en esto, ¿no? Pero volviendo un poco al principio, el gran error fue el no dar toda la información a la vez. Eso hubiera sido si se hubiera creado la comisión de investigación. Porque ahora lo que asistimos es a un goteo permanente, a una especie de tortura malaya. Yo no sé si alguien maneja, dosifica o no la información. Da igual. Lo ideal hubiera sido terminar con esto de una vez, aclarar todo lo que hubiera que aclarar cuando salió, pero es sospechoso que se hayan empeñado en negarlo. Yo recuerdo cuando el caso Roldán, como periodistas os acordaréis, que algún medio de comunicación intentó hacer una especie de semanario por capítulos y llegó otro y dijo, no, 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 se va a acabar. Y lo soltó todo de golpe. Es que esa es la forma de terminar. Está haciendo mucho más daño lo que está pasando. Sí, pero fíjate, se empieza a sospechar, y además lo ha dicho Juan Carlos, que tiene tal magnitud, es de tal tamaño, que no se sabe dónde puede llegar a acabar. Y cuanto más se tarden a aclarar, las especulaciones van a ser mayores. Ah, perfecto. Eso sí estoy de acuerdo contigo. Eso es como cuando descubres, se das un golpe en un terreno, en el campo, y aparece una bóveda de 500 metros, ¿no?, en el fondo. Así se descubrió las cosas de Altamira, te recuerdo. Fíjate hasta dónde se puede llegar. Y bueno, y así empezaron también los casos Roldán y estos casos. Empezaron así. Empiezan por pequeñas cosas y van saliendo. Que ponían la mano en el fuego por ellos, y concretamente por el madriano rubio. Y no solamente se quemó, o sea, se usherró. Ahora ya hay varios dirigentes socialistas andaluces que ya empiezan a no poner las manos en el fuego por nadie. Por cualquiera, por cualquiera. Y efectivamente ya no ponen la mano en el fuego. Ignacio, una pregunta. ¿Y en el Parlamento, cuando tú te cruzas con las personas que ahora están saliendo en la prensa, protagonizando este tipo de casos y tal, ¿hay algún tipo de contacto personal? No, bueno. Hay una comunicación básica en función de la labor que estés desempeñando en ese momento, ¿no? Pero no hay una, digamos que hay una corrección política normal, pero no hay una relación personal, ¿no? Bueno, en el Parlamento ahora mismo, además, digamos, las personas más directamente relacionadas son miembros del gobierno, más algún diputado suelto, como puede ser Viera o como puede ser algún otro de Sevilla que intervino en Delfi, por ejemplo, y que es diputado en este momento. Pero, bueno, pues uno no puede personalizar porque si subjetivamos tanto, pues te cabrearías demasiado y eso te impediría... Eso es muy interesante lo que estás apuntando, ¿no? Te tienes que abstraer un poco... Te tienes que, exactamente, separar un poquito de estas cosas porque la acción política es demasiado seria, demasiado seria como para dejarse llevar por impulsos o filias o fobias personales, ¿no? Pues, señores, continuamos. Estamos haciendo un repasito de lo que ha sido la semana. Hoy es viernes. Me permito recordaros de nuevo que a partir del próximo lunes, durante dos semanas vamos a estrenar horario de seis y media a ocho de la tarde, ¿vale? En Metropolitán, Andalucía. Después de Andalucía debate están las noticias, ¿vale? De ocho a nueve y a las nueve en punto comenzará el programa especial de carnavales que voy a tener el honor de presenciar en directo. Yo de carnavales no... Soy un amante pero no un entendido. Por lo tanto voy a tener la suerte de estar en primera fila y disfrutar el carnaval de 2012 de Cádiz, un año muy especial para esta gran zona de nuestra querida Andalucía. Seguimos hablando. ¿A cuánto tiempo estamos, Ángel? Perfecto. Pues momento ideal. Nos quedan todavía casi diez minutitos para el siguiente corte publicitario. Vamos a por la siguiente noticia. A dos meses de las elecciones autonómicas, la Junta de Andalucía ordena dejar de pagar las facturas pendientes de pago hasta nuevo aviso. Un correo electrónico enviado por la Intervención General ordena de manera explícita iniciar procesos de traspaso masivo de remanentes comprometidos y anualidades facturas al ejercicio 2012. Fuentes de la alta gestión administrativa de la Junta han explicado que desde el 30 de noviembre hasta el 31 de diciembre todas las consejerías han tramitado un número de expedientes de gasto que se encuentra en la fase final del proceso, llamada técnicamente OP, lo que es lo mismo, obligación de pago. Todos estos expedientes aparecen en el citado sistema integrado de contabilidad de la Junta, a la espera de que las intervenciones delegadas de cada consejería los valide y que se proceda al consiguiente pago, pero la orden de paralizarlo todo impide que se ejecute el abono. Esos expedientes que están en el punto administrativo previo a su pago quedan almacenados en las oficinas de las distintas intervenciones, ya que no se pueden contabilizar hasta nuevo aviso de la intervención general. Se ratifica con contundencia que actualmente la situación es de detención o suspensión de pagos total, sin que haya fecha establecida para su reanudación. Grignan pretende dar una apariencia de austeridad y cumplimiento del déficit en 2012 previo a las elecciones y comprometer gravemente el ejercicio de 2012. Esto es que el nuevo gobierno que llega a la Junta de Andalucía después de las elecciones autonómicas acarré con esta deuda que no está contemplada en el presupuesto. La medida es un evidente instrumento de presión para el nuevo equipo de gobierno y es insólita en la Junta de Andalucía. José Manuel Silva. Pues bien, es un granito de arena más, por no decir una cuba, ¿no? Es decir, Andalucía somos pymes y autónomos. Y ahora, de buenas a primeras, el frenar esa liquidez tan deseada por tantos trabajadores, vuelvo a repetir, autónomos que están día a día trabajando, pues es un mazazo. Y si lo que queremos es generar empleo, creo que esta no es la mejor forma. Y desde luego, trasladar el problema en el tiempo. Vamos a asumirlo y vamos a tomar medidas para dar soluciones y no dar una patada al balón hacia adelante, ¿no? Lo que está claro es una cosa, que aquí estamos en manos de un irresponsable, un irresponsable que se llama José Antonio Goriñán y un equipo de gobierno que le importa un pimiento a Andalucía, lo único que le importa es la posición de su partido de cara a las próximas elecciones, ocupar de nuevo un cargo en el Consejo de Gobierno y asentarse bien en la silla de San Telmo. Estamos hablando de un gobierno que tiene 1.200.000 parados en Andalucía, que tiene ya más de 300.000 familias, que acaban las prestaciones y me parece de una tomadura de pelo, de una poca vergüenza política desmesurada lo que ha hecho este hombre con los presupuestos. Bueno, yo ya lo dije antes, creo que es muy grave, ¿no? Lo que pasó con el cierre anticipado del presupuesto de 2011, del ejercicio de 2011, el 30 de noviembre, pues supone eso, supone que este presupuesto aparece más cargado y tal, ¿no? Yo nunca entendí, y he tenido ocasión, como en el debate presupuestario en el que tuve que intervenir, de decírselo a la consejera. Yo nunca entendí lo del cierre. El cierre era fundamentalmente para poder, entre comillas, presumir, ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de que Andalucía cumplía el tope de déficit, ese famoso del, no sé si era el 1,3% o cuánto era lo que se pedía, ¿no? Bueno, pero ¿de qué sirve cumplirlo de esa manera, no? A lo mejor yo creo que lo valiente hubiera sido, y mire usted, yo no puedo cumplir estas limitaciones de déficit que nos está imponiendo Europa y que muchos están cuestionando. Es decir, mire usted, esta no es la salida de la crisis, o no es la única salida de la crisis. Yo siempre digo que ninguna familia o las familias razonables nunca intentan gastar más de lo que ingresa, evidentemente, pero si hay una enfermedad, si necesitan arreglar el piso, si necesitan un coche porque se ha estropeado, se endeudan. Pues esto es lo que está pasando. Estamos en una situación de emergencia y no entiendo, creo que esto tiene mucho que ver con la formación de Griñán y de Aguayo como economistas que, aun perteneciendo al Partido Socialista, tienen una formación absolutamente clásica, por no decir Miltoniana, de Milton Friedman. Aguayo es médico. Aguayo es médico. Aguayo estuvo en el SAS, pero es médico. Bueno, no lo sé. Yo la considero economista. No, no, ella es médico. Que hable en términos económicos no significa que sea. Será médico, pero son personas que, en cualquier caso, hablan de la teoría económica, como si hubiera una única teoría económica, y esa teoría económica es, bueno, la más clásica de Friedman, de... Claro. Desde Izquierda Unida, ¿cómo se les valora su gestión? Creo que los dos son fundamentalmente tecnócratas. Es decir, son tecnócratas, a lo clásico, contables. Es lo que... Y esto, en el caso de Aguayo, dices, bueno, es consejera de Hacienda. En el caso de Greñán, me parece un poco más grave. A Greñán le falta pose política, le falta una componente política, le falta iniciativa política, y esto ha convertido, en cierta forma, al Partido Socialista en Andalucía, en algo que Pablo Iglesias criticaba profundamente, que era el convertirse en el partido de los contables. Decían, nuestro partido no puede ser un partido de contables. Yo me temo que en Andalucía se esté cayendo en eso. Al menos lo fundó como Partido Socialista Obrero Español. No, lo fundó como partido de trabajadores y no de contables. Ahora parece que es más partido que todo lo demás, ¿no? Sí, bueno, más. Está bastante partido. El resto de siglas, el resto de letras de las siglas... De las siglas parece que ya lo han ido perdiendo por el camino. Yo, lo que sí tengo claro con esto, a mí particularmente, es una cacicada. O sea, porque yo no acabo de entender qué teoría... Pues por querer ser la primera de la clase, porque otra explicación no tiene. O esa, o es que no tienen un duro y nos están engañando, que también puede ser, efectivamente. Una falta de liquidez. Efectivamente, una gran falta de liquidez. O tienen facturas, yo que sé, de cálculo eterno y no sabemos tan bien cómo están. Que, por cierto, por eso creo que ya Javier Arena ha reclamado, al menos públicamente, y no sé si lo va a hacer en el Parlamento o dónde lo va a hacer, precisamente, información sobre las facturas. Porque es que lo que nos podemos sospechar todo el mundo es que, efectivamente, haya debajo de las alfombras y en los cajones y en los entrecajones haya un montón de facturas no contabilizadas. Tener en cuenta que estamos hablando casi de la tercera alteración de pago en muy pocos meses. Casi la tercera, ¿eh? Porque estamos hablando del cierre contable del ejercicio presupuestario un mes antes del 30 de noviembre. De una forma absolutamente gratuita, como tú decías, Ignacio, previsiblemente nada más que por ponerse un titulín. Si es que fue por eso. Si es que no escondía razones mayores y, por tanto, muchísimo más preocupante. Después hubo una suspensión de pago real con respecto a las facturaciones del año 2011, que recordaréis, a principios de diciembre del año pasado. Y ahora tenemos esta, que es una suspensión de pagos parcial. Porque... Bueno, esto es un aplazamiento de pago. Sí. En principio quiere decir que... Pero, zona, pero un aplazamiento de pago que, como lo que se carga es la obligación de pago, posiblemente a muchos proveedores les obligará a iniciar, a reiniciar todo el proceso. La obligación de pago no se la puede encargar. Lo que pasa es que han dicho algo así como que, de momento, de momento, claro, ya estamos en 2012, cuando la gente estaba ansiosa por todo lo que no pudo cobrar en diciembre, pasarlo. Y de momento, y no se sabe muy bien porque dicen, oye, de momento no paguéis nada. Hasta que tengamos claro estas cosas. Pero el sistema informático Júpiter, ¿a ti te suena? Es el sistema informático que lleva la Junta. El dios de la Junta. Es que, como tú dices, es que esto ya va por el sistema Júpiter. Entonces... El dios de la Junta. Yo, es que cuando lo leí ayer, yo no daba crédito, ¿no? Yo me vi, yo me vi como ese proveedor que digo, ya me van a ingresar el dinerito... Ya estamos en enero, ya voy a cobrar. Ya, la orden de pago está ya dada, ya tal. Bueno, pues, hace años tú llamabas, precisamente a tesorería de la Junta, para ver cómo estaba una subvención que tú tenías pendiente de vivienda, de lo que te correspondiera, ya está grabada. O sea, ya por lo menos estaba tranquilo porque ya sabía que estaba grabada. Pero es que ya no hay ni grabaciones, ni distintas... No, hay un problema de tesorería tremendo. Es decir, tú incluso conciertos que están aprobados, por ejemplo, para plazas de residencia de tercera edad y tal, la respuesta que te encuentras... Subvenciones, subvenciones, por ejemplo, que están aprobadas, pero no hablo de subvenciones para fiestas, hablo de subvenciones para ONGs que están atendiendo a drogodependientes o que están atendiendo... O sea, para... Lo que yo he leído aquí hace un minuto. Necesidad es muy concreta. Y dice, no, 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 está aprobada, la tiene tesorería, en cuanto haya liquidez se paga. Claro. Pues el sistema, si no se... Está grabado, ya está aquí el Júpiter, ya está tranquilo. Pero Antonio, exactamente, el sistema este, si no se hace el pago, no se realiza, el programa Júpiter automáticamente ya borra ese pago y vuelve ese expediente al punto inicial. Cuidado, ¿eh? Eso es lo que ponía ayer en la prensa. No sé si será así o no será así. Yo, gracias a Dios, la Junta no me duele nada. Es un problema, es un problema. Como obligación de pago, decae y efectivamente en algunos casos se pueden ver obligados a reiniciar todo el procedimiento. Cuidado, por lo menos que se interese. En algunos casos, quizás no en todos, pero en algunos casos... Sería muy grave porque significa más gastos, significa más tiempo. Pero da igual. Y sobre todo, lo que significa, lo que señalaba desde el principio José Manuel, esto es una puñalada trapera al tejido empresarial y autónomo de Andalucía. Pero estamos viendo en el debate del partido Chacón-Rubarcaba, da igual. Ahora miren aquí algunos a reclamar las raíces históricas andaluzas, cuando hace cuatro años estaba reclamando raíces territoriales. Es que le importa un pimiento a Andalucía, le importa un pimiento a los andaluzes, le importa un pimiento a los paros andaluzes. Aquí lo único que le importa es el partido, le importa el poder, le importa los coches oficiales, le importa el lujo, le importa todo lo que trae la parafernalia de ser un consejero de la Junta. ¿Tanto es así, tú crees? Gracias. Hombre, yo no sé, eso son valoraciones subjetivas. Yo creo que el gran problema de Andalucía es que no se quiere reconocer la realidad. Y aquí se ha... Ellos sí viven con una realidad, distinta a la nuestra. Se ha pintado durante mucho tiempo que Andalucía era la California de Europa, que Andalucía crecía, y durante un tiempo fue formalmente cierto, más que ninguna región europea, pero claro, era un crecimiento basado en la construcción, basado en pies de barro, que no se podía mantener. En los fondos FEDER. Y al final, también en fondos FEDER, en fondos europeos, que ya a partir del año que viene... No existen. Se acabaron, bueno, hay una etapa de transición y demás, nos va a pillar la crisis en su mayor virulencia con el final de la gran parte de los fondos FEDER. Así va a ser. Esto no se ha querido reconocer. Y claro, ahora no se puede maquillar más el muñeco porque... y esto está estallando. Además, si son tan keynesianos, si son tan keynesianos... No, a ellos no les queda nada de keynesianos ya. Cuando eran keynesianos, el muñeco maquillado está aguardándose. El problema es que esos ratios de crecimiento que hablaba han sido crecimiento de burbuja, como ha sido el ladrillo, y unos cimientos de barro. El problema es que Andalucía, a pesar de todo, y quiero sacar aquí y romper una lanza, tiene un potencial intrínseco importantísimo. Y todavía no ha llegado aquí nadie que sepa exprimir la naranja y ponerla en solfa. A ver, joder, somos una Andalucía con un potencial, con una generación hiperformada, con empresarios que quieren luchar, pero hechos como el que acabamos de, son puntillas. Joder, pues el empresario lo último que hace ahora mismo es... Palos en la rueda. Lo que necesito son reglas seguras, unas reglas de juego. Imagínate un empresario que tuviera capacidad de invertir en este momento, ¿tú crees que iba a invertir en Andalucía? Con sinceridad. En este momento va a crear alguien un puesto trabado en Andalucía, cuando lo que le están diciendo, que además con el peso que tiene la administración pública andaluza en el sistema productivo andaluz, que tiene un peso terrible, que no es ni siquiera natural ni bueno ese peso. De todas formas... Vamos a dejarlo ahí. Ahora respondes. Vale. Después de publicidad, voy a dejarlo ahí porque ahora vamos a ver si él invertiría, si Ignacio invertiría en la actual Andalucía. Esa pregunta que le ha hecho Juan Carlos Jiménez. No, no, invertir me parece que hasta poco. Jiménez, Jiménez. Vamos a suponer que tiene mil millones de euros... No sabe qué hacer con él. Le damos dinero del monopólito. Volvamos enseguida. Hasta ahora mismo. ¿Ahora con quién entramos? 18, vale. 18, nos queda...